En una región que se caracteriza por ser despensa del territorio nacional, demandante de recursos naturales y rica en biodiversidad, se hace necesario el análisis confiable de sus componentes para generar mayor rentabilidad y eficiencia en sus procesos productivos. El Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares se constituye como una herramienta de apoyo a los procesos de producción y de desarrollo de la región, mediante el uso razonable de los recursos naturales. Tenemos las instalaciones en el municipio de Arauca, dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia. Desde nuestros inicios, con la implementación de nueva tecnología, nos hemos orientado en proporcionar análisis veraces de muestras de suelos y hemos ido creciendo para otorgar un servicio completo de análisis de suelos, aguas y tejido foliar. El análisis físico-químico de suelos con fines agronómicos es una herramienta para el conocimiento de las condiciones y la toma de decisiones del manejo del suelo. En aguas, realizamos análisis físico-químicos y microbiológicos para la determinación de sus características, a razón del cumplimiento de parámetros de uso en actividades de riego, recreación, piscicultura y consumo humano, al igual que para establecer criterios del control en aguas que requieren de algún tipo de tratamiento. En el ámbito de foliares, nuestro laboratorio implementa análisis que permite diagnosticar el estado constitutivo de las plantas, a fin de establecer ideas para su implementación, como forraje en alimentación animal o en el desarrollo de nuevos productos. Por último, en el laboratorio de suelos, aguas y foliares, realizamos análisis para control microbiológico de superficies, ambientes y manipuladores para asegurar la calidad de los procesos en la industria alimentaria. Desde el Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares, perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía, estamos comprometidos con el desarrollo sustentable y la mejora continua de la región. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.